Los trabajadores blancos utilizan ahora las tierras con otros fines tras imponerse a los nativos en las negociaciones con el poder de las multinacionales de por medio y la mínima recompensa que reciben estos hombres a cambio de terreno. En la otra cara de la moneda se encuentran los desgraciados y empobrecidos expropietarios de los terrenos poseídos por la hambruna que les conduce poco a poco hacia la muerte. Música